Accidentes de tránsito por evitar huecos que parecían cráteres y los reclamos permanentes de transportistas, peatones y sector comercial eran una constante en las avenidas Quevedo, Chone y Sáchila, dejadas en pésimo estado como una herencia de las administraciones pasadas. El tránsito y la movilidad no se desarrollaba adecuadamente. Nuestra administración ha priorizado, repusimos la carpeta asfáltica en toda su integralidad, Frente a este abandono de más de 20 y 30 años, la presente administración liderada por el alcalde Ingeniero Wilson Erazo dispuso con gran decisión política el cambio integral de la carpeta asfáltica de las tres principales avenidas de la ciudad. Estamos en esta etapa de recuperación y vamos a continuar. Vienen cientos y cientos de vías que serán tratadas, reasfaltadas y vías nuevas. En estas tres obras de asfaltado, que tienen una extensión de 9.3 kilómetros, la municipalidad invirtió 1.697.613 dólares con 31 centavos. Además, incluyó señalética vertical y horizontal. Seguiremos con ese esfuerzo porque esa es nuestra obligación, como administrador trabajando intensamente, de lunes a domingo, con el esfuerzo de nuestros funcionarios. Con el cambio de carpeta asfáltica en estas avenidas, se dinamizó el comercio y la economía de un sector muy importante de nuestra ciudad. Atrás caeron los baches y el abandono. Ahora la ciudad camina hacia la modernidad. Atrás caeron los baches y el abandono. Gracias por ver el video.